¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el choto! ¿Entonces qué, choto? Es que torombolo insípido. ¿Insípido? No, 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 no. Yo también quiero aprender a ser así como un sacerdito bien sabrosito, bien caleño. ¿Vos querés ser como este papi Ricky? Lo primero que tenés que hacer es escuchar Salsita de la Buena. Salsita vieja. ¿Cómo le metes, ve? ¡Vamos, este eres durísimo, pille! ¡Búscate una, pues! ¡Ah, ah, ah! Ven, Patito, el baile como que no es lo tuyo, es meterle al güiro, ve. ¿Al güiro? ¡Ágale, ágale, ágale, ágale! ¡Cuy, sabor! ¡No, tembados! ¿Qué te está pasando? ¿A usted gusta el chontaduro? Sí, 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 a mí también me gusta el chontaduro. ¿Cómo está el peo, chonto? ¡No! Patito, ve, quédate aquí, no te muevas por nada del mundo, que así vas a ver como yo, ¿viste? Dale, dale. ¡Vie a ser el mejor chonto de la historia! Ojalá tropeguen a eso, un bambico, ¿viste? La gente dice que soy el nana más. Compatriotas, hemos decidido aumentar el 6% del salario mínimo. ¿Cómo es, chico? Ahora mismo se encuentra en 980 mil pesos. ¡Qué poco el corrupto político! Arriendo 266 mil 346 mil pesos. ¡No, señor! Es un avance para nuestro país. ¿Cómo va a vivir con esa plata? Bueno, sí, Vanessa, estamos aquí en la ciudad de Cartagena, que vamos a visitar a uno de los afectados por el nuevo aumento del salario mínimo. Vamos a ver. ¡Señor! ¡No se preocupe! ¡Eso es mi mamá que puede tomar, yo me da! Bueno, sí, Vanessa, estamos aquí en la casa del habitante. ¿Cómo es su nombre, señor? Personaja. ¿Cómo le ha afectado a usted el aumento del salario mínimo? ¡Señor, esto es terrible! Como usted puede ver aquí, tengo la cama, la estufa, aquí se necesita un comedor. Y dígame, ¿cómo hace con los servicios? ¡Ah, no! A mí me toca apagar lo que... ¡Dios mío! ¡Me cortaron otra vez los servicios, cuidado! ¿Y de quién es? ¡Coño, qué maldita vaina ahora! ¿Qué hora es? ¿Que de quién es quién? Porque estamos confundidas. ¡Oh, no, amiga! ¡Estamos confundidas! ¡Amiga! ¡Estamos confundidas, amiga! ¿De quién es quién, amiga? ¡Oye, claro! ¿Usted sabe que día es hoy? No, bobo, ¿qué día es hoy? ¡Bobo, ya lo olvido! ¡Ay, pues si yo supiera le respondo, no! ¡Diga, diga, diga! ¡Hoy es, hoy es! ¡Pero hoy es qué, Atenbao! ¡Hoy es la rumba donde Estefanía! ¿Dónde quién? ¿Dónde Estefanía, la que a usted le gusta? ¡Uy, pero ¿sabe qué? Me toca limpiar los zapatos, yo por allá si no voy. Es que no tiene más zapatos. ¡No, si estos son los únicos que yo tengo, pero los voy a limpiar! ¡Háganle, no se demore! ¡Vaya, ya limpiando a usted! ¡Ay, relajado, que yo no me demoro! ¡Es que usted demora mucho! ¡Ay, que ya casi acabo! ¡Bah! ¡Ay, que ya casi llegue! ¡Ay, claren, perdón! ¡Y este sí es mucho, mijué! ¡Fatality! ¿Qué estás haciendo mamaceta? ¿Vos a qué? Estoy inflando el carro ¿Inflando el carro? ¿Cómo hace? Es que me varé y un señor me dijo que era la comprensión del motor que inflara por 10 minutos en este tubo y que ya el carro se volvía a inflar Pero bien bruta eres, por eso mismo tienen la mala fama las mujeres de no saber ni conducir ni de mecánica ¿Cómo vas a hacer así? Vení, vení, vení ¿Cómo vas a inflar con los vidrios abiertos? Tienes que cerrar los vidrios para que no se vaya el aire Mamacita rica, oye que hace una estrella volando tan bajito Hombre, de qué juguetería saliste muñeca Ven, pero ven acá, oye, ven acá, destruyeme la cama, hazme tuyo, hazme lo que tú quieras mi amor Ay, ¿qué te pasó mamá? Ay, no, es que el viejo ese morboso de las tinas siempre que pasa es la misma enamoradera me tiene aburrida Ya no sé qué vamos a hacer Ajá mi amor, entonces que espera, ajá, ven que vamos a vacilar pues Ah bueno, vamos para tu casa No, vamos mi amor, ¿cómo no? Venga Oye, oye, pero calma Oye, déjame la 임osa Oye, entonces llegamos a salir que era cosita rica ¿Es para qué le estamos boceando a la pelada? Es un atrajo, no estaba gran fuerte Así son las mujeres cuando le están pegando al peluche Pégame ¿Qué qué? ¿Te pego? ¡Duro! ¡Más duro! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Ahora hálame el pelo! ¿Qué? ¡Hálame el pelo! ¿Así? Sí, dale ¡Duro, hálame! ¡Ahora quiero que me ahorques! ¡Ahórcame! ¡Pero ahorcame de verdad! ¡Pero cuando están peleando! ¡Tú me estás engañando, ¿cierto? ¡Sí, tú me estás engañando! ¡No me estás tratando! ¡Vaya a poner a la policía! ¡Ajúzame! ¡Vamos a morir! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Listo, ven, ahora ya se a tomar! ¡No, no, no! Yo no voy a tomar, a mí no me gusta tomar, eso es del diablo, ademas, yo estoy tomando drogas, yo estoy tomando acetamina y piel. ¿Un hito qué? ¡No, no, no! ¡Vaya, un hito! ¡Ahora me gusta eso! ¡Un hito! ¡Un hito! ¡Uno pesito! ¿Sabes qué? ¡Voy a llamar a mi ex! ¡No! ¡Ajame el celular! ¡Oá! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! 近a amor 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 ay no 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 Uber se va de Colombia es un amigo Amigo, en serio Es un Uber, me trajo a verte Uber, pero tú ni siquiera sabías que yo estaba aquí No me digas que... ¡Adivinaste que estaba aquí! ¡Quiere la mejor, te amo! ¿Listo es decir que mi novia es la mejor? ¡Me ama! ¿En serio, Fanes? Uber se fue de Colombia ¿Usted? ¿Usted es más bobo que yo, no? No, de pronto utilizo una aplicación alternativa ¿Usted sabe que hay un poco de esas del carro? Uber se va de Colombia Mi amor, nos vemos la próxima semana Te amo, buenas tardes Yo también te amo, bye ¿Raisy? ¡Te amo! ¿Por qué seré tan ingenio? ¿Son tan ingenios? ¡Aquí no! ¿Qué pasó? Mi amor, me gustaría ser barman para devorarte la hostilidad ¡Tan ridículo! Mi reina, me dicen aguja caputera Para cruzarte todos los días ¡Tan bobo! ¡Tan cabalé! ¿Qué quiere? Mi amor, vamos para mi apartamento Que allá tengo la llave para ese caminado ¿Qué quiere decir la llave para ese caminado? Sí ¡Ay, se vino, se vino! ¡Se te queda muy bien, espata! Ay, pobrecito, no puedo creer que está deprimido Que no quiere salir de la casa Que no quiere comer Mire, doña Ana Yo quizá soy hijo con toda mi alma Y con todo el cariño del mundo Yo solo quiero que usted le diga Que sufra, que sufra y que no ore No se juega con dos amores Música ¡Suscríbete!